Vamos a hacer el vídeo de cómo se sube un vídeo a YouTube, que gracioso. Crear. Si no tenéis canal, si tenéis canal porque en la cuenta de YouTube, creo que tenías ese YouTube con la cuenta del Instituto y ahí podéis subir. Contenido, aquí tengo el vídeo, ¿vale? Entonces. Cuidado, este es el que he grabado, este es el que se está grabando ahora. Entonces yo lo arrastro aquí. Le ponéis un nombre en condiciones. Cuando me dejen. Tenéis la opción de... Gracias. 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 Reutilizar detalles de otros vídeos. Por ejemplo, podemos poner los datos del vídeo anterior, donde se guardan el mismo título, la misma descripción, la misma lista de reproducción, que eso siempre está bien. Gracias. 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 La descripción tendría que ser un poquito más larga. Yo por el vídeo no voy a poner nada más largo. Y vuestro nombre como autor. ¿Vale? Por si algún niño lo ve el año que viene y me dice ¿Quién ha hecho esto? ¿A quién le echamos la culpa? Pues este. ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Ya estar hecho el proyecto. Miren que fácil. Tenéis que subir el vídeo y el próximo día veremos el vídeo aquí de cómo funciona. ¿Vale? Porque yo lo quiero hacer las placas de verdad que se vea que cosas bonitas. No.